¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ya está el nuevo blog en la página web y es sobre el tema de la asimetría de los testículos. Es normal, los testículos no siempre son del mismo tamaño, uno está más abajo que el otro y bueno, si ven algo anormal, dolor, aumento de consistencia, induración, irregularidades, cambios en el tamaño, es importante consultar a su urólogo. Por favor, lean el blog, compartanlo y lo pueden ver en la página web. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!